La Guardia Civil de la Comandancia de Guadalajara ha desmantelado una plantación de marihuana indoor en la localidad de Loranca de Tajuña. Se han incautado 643 plantas de marihuana y se han investigado a tres personas como presuntos autores de un delito contra la salud pública. La denominada Operación Ayusal, que ha permitido la investigación de estas tres personas, fue llevada a cabo por agentes del Grupo Roca, tras las distintas investigaciones practicadas que posibilitaron el descubrimiento y posterior desmantelamiento de una plantación de marihuana que esta persona cultivaba en un garaje situado en la urbanización El Olmillo, en Loranca de Tajuña. El 13 de junio, apoyados por la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia de Guadalajara y de Unidades Territoriales de la Guardia Civil de Orche, se practicó la entrada y registro debidamente autorizada por la autoridad judicial en una vivienda, localizando en un garaje y en el salón de la vivienda una plantación de marihuana indoor totalmente equipada con más de 600 plantas. Asimismo, se incautaron 42 lámparas de 600 vatios que utilizaban para dar calor a las plantas. 44 reactancias eléctricas, 6 máquinas de aire acondicionado, 5 extractores de aire, 3 filtros de carbono, 3 sistemas de ósmosis para depurar agua, una báscula de precisión, 17 garrafas de abono líquido y otros efectos para el cultivo de la marihuana. La Guardia Civil instruyó dirigencias por la investigación en la localidad de Guadalajara de tres personas de 38, 39 y 66 años de edad, como presuntos autores de un delito contra la salud pública por cultivo de marihuana que fueron entregadas en el Juzgado de Instrucción de Guardia de Guadalajara.